Parchimino, ¿por qué? Adriano, el hijo de Nicola Porchela, ya va a trabajar. ¿Cómo ven? Pues fíjense que hace poquito hubo rumores, bueno, estuvo ahí compartiendo Nicola a través de sus redes sociales, que Adriano iba a ir a un casting en una serie de Vicks que le consiguió Joel, por cierto. Joel, patrocínanos. Ah, no, no, no se dice patrocínanos. Manejanos a nosotras. Dinos dónde te tenemos que mandar solicitud para que nos manejes a nosotras. Pero bueno, el punto es que a Adriano le consiguieron un casting y pues nada más era eso. O sea, Joel le consiguió la oportunidad de audicionar, pero hasta ahí había quedado. ¿Y qué creen, amigos? Pues resulta que el Adriano sí va a participar en una miniserie de Vicks. Vamos con la imagen, Chimino, para que vea la gente a través de sus redes sociales. El papá más orgulloso del mundo, ¿me prestas el mouse para ponerle zoom, por favor? El papá más orgulloso del mundo diciendo, la cara de Adriano, quiero que vean porque el Nicola presumiendo que su hijo dice, Adriano va a ser Anacleto, el nuevo actor de Televisa. Y entonces le dice, Adriano, ¿cómo de Televisa? ¿De Vicks? Y entonces le dice, Nicola, Vicks es Televisa, Adriano. Pero vean la cara de niño adolescente, ¿no? Cuando su papá lo está ahí presumiendo con todo el mundo y hace cara como de, ay, papá, no hagas un escándalo de esto. Y pues vente para acá, Chimino. Y obviamente Nicola es el más orgulloso de su hijo. No sabemos todavía cómo se llama esta nueva miniserie. Apenas, obviamente, van a empezar las producciones de esta serie. Apenas empezaron los casting, el elenco apenas está formando. Pero, pues definitivamente va a haber mucha audiencia viendo esta serie. No sabemos de qué se trata. Ojalá sea una serie interesante. Y no me pongan ahí al Adriano en algo, este, todo nada quebriento. Porque obviamente todos lo queremos ver. Que brille, que brille, por favor. Si Nicola es el novio de México, Adriano es el hijastro de todo México también. Entonces, pues evidentemente va a tener el apoyo que su papá espera que tenga. Y pues nos encanta verlo, que esté involucrándose. Nos encanta que lo estén ya... Porque, pues obviamente es algo que a él le gusta. Si no quisiera, pues no creo que estuvieran consiguiéndole todo esto, ¿no? Y pues que se le abran oportunidades a él y a toda su familia. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo al Adriano. Ojalá le mandamos la mejor de las suertes. Ojalá le vaya súper bien en esta nueva etapa de su vida. Y pues recuerden que si les gustó este video, recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. ¡Córtale ahí, Chimin!